Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque los usuarios Critican Duramente a Friday A viernes 13 básicamente A Friday 13 Si no me equivoco con mi super ingles Viernes 13 Critican al juego porque sus autores Trabajan en otro juego en paralelo Y es que según estos usuarios El pobre estado de Jason Enfada a sus usuarios Porque están trabajando Los mismos autores están descuidando el juego Según estos usuarios y trabajando en Deed Alliance que llegará en agosto Este videojuego de Viernes 13 no acaba O no parece que acabe de solucionar Sus problemas técnicos, algo que enfada a sus Seguidores conscientes De sus virtudes pero incapaces De sacarles el máximo rendimiento Por el estado en el que ha llegado el título A las tiendas Dichos jugadores Han criticado duramente la pasividad De Ilphonic En el foro oficial del juego Durante los últimos meses Pero la cosa ha ido a peor En los últimos días Tras darse a conocer Que los desarrolladores Están trabajando en paralelo En otra producción En Deed Alliance Se presentó el pasado mes de mayo De forma bastante discreta De ahí que muchos jugadores No se percataran del desarrollo Hasta ahora Como explica el portal americano GameRant Ahora se le echan cara A Ilphonic Que los problemas de Friday De Thirteen O sea Viernes 13 No están siendo Atendidos correctamente Por el desarrollo en paralelo De Deed Alliance Algo que ha molestado enormemente A los compradores Los desarrolladores Por el momento No se han pronunciado En los foros oficiales Por lo que es probable Que no tarden en dar explicaciones A sus clientes En las próximas horas La verdad es que Bueno El juego tiene mucho potencial Pero parece ser que En su estado actual Los usuarios se desesperan Y bueno Esto es lo que hay Opinad Vosotros mismos Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Yo no tengo el juego Yo no puedo opinar Pero quien tenga el juego Por favor que opine Y utilice los comentarios Para opinar Hasta la próxima Chao Chau